minutos de amor con jj evangelizando con fiamor por el mundo entero comparto contigo la reflexión del evangelio de hoy primero de septiembre del 2022 démosle gracias al señor por otro mes más que nos permite vivir todo con nuestros familiares por permitirnos luchar por nuestros sueños por salir adelante lectura de la primera carta del apóstol san pablo a los corintios hermanos que nadie se engañe si alguno de ustedes se cree sabio en este mundo que se haga necio para llegar a ser sabio porque la sabiduría de este mundo es necesidad ante dios como está escrito el caza a los sabios en su astucia y también el señor penetra los pensamientos de los sabios y conoce que son vanos así pues que nadie se gloríe en los hombres pues todos de ustedes pablo apolo cefas el mundo la vida la muerte lo presente lo futuro todo es de ustedes ustedes de cristo y cristo de dios palabra de dios te alabamos señor al salmo respondemos todos del señor en la tierra y cuanto la llena del señor en la tierra y cuanto la llena el órbito sus habitantes el afundó sobre los mares el afianzó sobre los ríos del señor en la tierra y cuanto la llena quien puede subir al monte el señor quien puede estar en el recinto sacro el hombre de manos inocentes y puro corazón que no confía en los ídolos del señor en la tierra y cuanto la llena ese recibirá la bendición del señor la hará justicia al dios de salvación esta es la generación que busca al señor que busca tu rostro dios de jacob del señor es la tierra y cuanto la llena dejándolo todo lo siguieron lectura del santo evangelio según san lucas en aquel tiempo la gente se agolpaba en torno a jesús para oír la palabra de dios estando el de pie junto al lago de jenezaret vio dos barcas que estaban en la orilla los pescadores que habían desembarcado estaban lavando las redes subiendo a una de las barcas que era la de simón le pidió que la apartara un poco de tierra desde la barca sentado enseñaba a la gente cuando acabó de hablar dijo a simón rema mar adentro y echen sus redes para la pesca respondió simón y dijo maestro hemos estado bregando toda la noche y no hemos escogido nada pero por tu palabra echaré las redes y puesto a la obra hicieron una redada tan grande de peces que la barca comenzaba a reventarse entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a echarles una mano vinieron y llenaron las dos barcas hasta el punto de que casi se hundía al ver esto simón pedro se echó a los pies de jesús diciendo señor apártate de mí que si un hombre pecador y es que el estupor se había apoderado de él y de los que estaban con él por la redada de peces que habían recogido y lo mismo les pasaba a santiago y juan hijos de cebedeo que eran compañeros de simón y jesús dijo a simón no temas desde ahora serás pescador de hombres entonces sacaron las barcas a tierra y dejándolo todo lo siguieron palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos en este jueves sacerdotal el señor nos pide penetrar los pensamientos de los sabios ser sabios en el mundo greco latino en tiempos de pablo era el ideal del ser humano era ser sabio ser sabio sería lo que hoy sería para nosotros ser santos es decir vivir según el modelo de jesús de nazaret y estar siempre unidos a él ser sabio era pues ser perfecto como ser humano no era sólo cuestión de ser un erudito lo que hoy diríamos saber mucho no existe santo alguno que no se haya creído serlo los santos son los primeros que reconoce sus imperfecciones ahora el sabio como lo entiende pablo es el primero que descubre lo mucho que le falta por serlo la humildad se acerca hasta casi igualarse con la sabiduría además como bien indica la lectura lo que tenemos de sabio no se debe a nuestro exclusivo esfuerzo sino que viene por obra y gracia de dios es por ello que debemos tener en cuenta el estilo de vida de los corintios que lo hacen suyo la sabiduría todos somos cristo y hacemos nuestra propia palabra y tenemos que hacerla lo que cristo nos dice su conducta su persona que es la que él nos pide en este día que seamos también dios nos aproximamos a ser sabios cuando reconocemos lo que debemos a los demás que hemos encontrado en nuestra vida con lo que convivimos a lo que nos manda hacer el señor y sobre todo lo que debemos a jesús por su gracia a su enseñanza y doctrina en este día hemos de preguntarnos si somos lo suficientemente humildes y sabios para reconocer que lo mejor de cada uno se debe en gran parte a lo recibido por parte de dios y lo que entregamos a los demás